Vámonos a dar respuesta, el tema se llama Vida, de mi vida, me muero por tu amor Vida, de mi vida, me muero por tu amor Si algún día tú te vas, se me va a salir Para amar los canitos, Kiko, Richard, para el loco Si algún día tú te vas, se me va a salir Porque sin ti yo moriré Vida, de mi vida, me muero por tu amor Vida, de mi vida, me muero por tu amor Vida, de mi vida, me muero por tu amor Por tu amor, me muero por tu amor Llegó la escoguita Vida, de mi vida, me muero por tu amor Vida, de mi vida, me muero por tu amor Ahí sea la guitarra La gente de Tepepas, Los Chimilco, Los Chilano Y los niños de Grisal Se llama Vida, de mi vida, Vida, de mi amor Esa noche con los junios Me lo llevo en el corazón Vida, Hora y tr Dub팅 Vida, de mi vida, poder sorprendente Para el chano, el poncho de la doctora Hay dos, vida Para Mario y Pablo Para Lissi y Marlene Los quince de Cuernavaca Nada que se vayan a chano Hay un amigo Charlie Todas las gentes de Lagos Se llama vida de mi vida Vida de mi amor Arita Llego la máquina del amor Santa Bárbara y Zapanava La banda del segundo Hay un amigo Hay un amigo Y los alusarios y señor Para Ibede y Chimalhuacán Oye vida Oye vida Que suene bonito Escucha como llora la guitarra Mi amor Ahí no va Soy en el peñoncito Con todo mi corazón Vida Dale mi niño Vida 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 Dale que se vayan a chano Que según se baile Vida Y se puede bailar Vida Hay un compañero Para Cés y Clau Para Josie Mix Josécito Y los niños de Crisal Yeah Vamos a ver Arre papá Imagínate Que vas Con el amor De tu vida En el teleférico Papá Yo te pregunto ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? El grusalito Vale David Para Tere Jardines de Morelos Ahora hermano Llegó mi canal El Pollo Para Mario Eri Diego La calle de la paz Los escucho Los escucho No tengas miedo Es sin complicación Ya aquí mi yace Mi madrina Litoris Bebé Ojalá Amor Los escucho papá Ahora Dice ¿Qué tal si me das un beso? Un beso Un beso ¿Qué tal si me das un beso? Ya llego a mis carreras Chico López Para Plutarco y Tirso 425 presentes La CEP Colonia Persil El Petra Chillón El Tarito El famoso Cuacuá Me dicen que sí o no Sí o no Ella es mi chaparrita Yeri Casita es Arenal Hacia al fondo Hacia al fondo Hacia al fondo Ahí está para Nacer Pato El Petito Para Lenser Negros El Negrito El Duk El Duk Para Migno No tengas miedo, no tengas miedo Ahí está para Fernanda, Lolita, para Norma, Lupe, Estrella en la Tienda, Santo Domingo, Cuyacán Amor, amor El Gus de Gatopalcate, organización de Trapaola y el Piquijo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso Bruno Moreno Y su buenita va allí Marquito Misacardo Y el Gabo Mi Rey Oye, y si me das un beso Sinceramente ¿Quién me regala un beso? Que levante la mano A Güey Güey Dale, bonito Dale, sabroso Llegó mi canal y canchona El Coque Lowe, para Ángelo Los Intocables de Soles Para Chiquis de Nogalda Ay, San Panalberi Y su esposa Astrid La gente de San Felipe del Progreso De Loquita la Bella Los Morros de la 312 Dedícanselo para San Cintas Mi esposa Johanna Mi niña Monse Mi niña Monse Mi Sonia Rodríguez Solo un minuto Y mis niños Oh my God Mis anonizaciones bonica Su comitiva Toda la perra Ahora Escucho ¿Quién? ¿Qué tal si me das un beso? Un beso Un beso ¡Ah, perro! ¿Qué tal si me das un beso? Ahí se para la pedra el gallo El cuapón de garito El pinche chillón Dale chillón Y pescadito Las chicas de la colonia Tamba ¿Qué tal si me das un beso? Sí, por fin, cerdita Con mucho amor el pulso La mano de la lámina ¿Qué tal si me das un beso? Dale, bolino Ahí se para la pedra el cadáver Y el cheto Los intucables de zona Ahora el honor Un beso Un besito, mi rey Los niños de Spines Morros 312 La mano del segundo Y la mano de negro Ya te la llevó ese rey Ahí se para la pedra el muerto Para el susurvijo El nariz Pelón 186 Llévenla Ahí se para la pedra el buro Que para el buro El piter, el monor, el berro Todas las cartas de la pasora Mirudos de la pasora El mono El bola El pañales, el cc El peloncito y el machote Ponchito ¿Sí va a jugar el ponchito? ¡Amen o no! ¡Sal a papá! ¡Amen o no! 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 ¡Amen o no!